Hola amigos, soy Tatiana y hoy me encuentro en la hermosa Punta Cana en República Dominicana donde voy a presentarles un hotel todo incluido, ubicado en la bellísima playa Bávaro y lo vas a conocer aquí en Los Vamos de Paseo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El gran Palladium, Punta Cana podría decir que lo ofrece todo, desde el turismo de familia, de pareja, un getaway romántico, vamos a decir un fin de semana de playa. La oferta gastronómica de Palladium difícilmente la encuentren en cualquier otro hotel de la zona. Cuéntame un poquito más sobre esa oferta gastronómica en detalle para que nuestro público conozca más sobre todos los restaurantes y bares que nos ofrecen. Bueno, ahí hay muchísimo que podemos ofrecer porque tenemos desde un steakhouse, un restaurante italiano, un restaurante argentino que también tiene un gustito especial. Tenemos mexicano, tenemos mexicano, español, tapas, tenemos oriental, tenemos uno específico japonés que solamente con las mesas y bachi, las mesas está con el show cooking. Una oferta gastronómica que va a ser difícil que usted pueda probar todo esto. Gracias Octavio. Ahora quiero que me cuentes sobre otras amenidades, unos extras que tengas para el disfrute de nuestros huéspedes. Hay que saber que uno paga por un hotel y nosotros le damos tres. O sea, Palladium tiene tres hoteles, aparte del Punta Cana, está el Bávaro y también está el Palace. Y usted tiene acceso ilimitado a todas las áreas, con unas exclusividades donde tienen servicios de mayordomía, tienen siete piscinas separadas solamente para ese hotel y tiene donde acabamos de inaugurar hace un par de meses el nuevo Beach Club Helios. Gracias Octavio por toda la información que nos acabas de brindar a ustedes, amigos. Si desean pasar unas vacaciones únicas, perfectas, disfrutar de una gastronomía, mira, riquísima, no dejen de venir acá al Gran Palladium Punta Cana. Esto fue Tatiana Agosto para Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!